Y atención lo que está pasando en el Congreso, en el Tribunal Constitucional. Atención que la idea de Sánchez, amigos, es controlar el Supremo por medio del Tribunal Constitucional. Y lo hemos visto con el caso de Rastas, directamente. El Tribunal Constitucional se está metiendo en competencias del Supremo cuando es un Tribunal de Garantías que solo tendría que ver si la Constitución se vulnera. O sea, sí, ahora la Constitución dice que un tío con Rastas directamente puede dar patas en la boca a la policía. Y ojo, esta noticia que dice lo siguiente, dice El voto particular contra la solución del diputado de Podemos. El Tribunal Constitucional modifica la pena de cárcel sin argumentos. Dice, el fallo de la sentencia dictada por siete magistrados del Constitucional que asolvieron al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, por patear a un policía es inconcluente con su propia fundamentación. En ningún momento se afirma en los fundamentos jurídicos de la sentencia que la imposición de la pena de prisión vulnera de derecho fundamental alguno, sino que la lesión se circunscribe al mantenimiento de la pena accesoria, por lo que excluir la pena de prisión en la redacción del fallo de la sentencia impugnada se traduce en una inconcruencia interna en sentido lógico y procesal de la sentencia. De manera contundente e inequívoca, los cuatro magistrados del ala profesional del Tribunal Constitucional han denunciado, como avanzó la semana pasada el debate, que es la primera vez que una sentencia de la Corte modifica la pena que debe imponerse a un condenado y considera que la pena impuesta es la multa y no la prisión. Y lo hace además no solo sin sustento alguno documental, sino sin que hubiera sido solicitado por el recurrente del amparo. Esto es el colmo de los colmos, señor Vera. O sea, es que esto ya, lógicamente, Sánchez sabe que tiene un problema con el Supremo, que está en rebeldía contra el golpe de Estado que están dando, con el Poder Judicial, y mientras tanto asalta el Consejo General del Poder Judicial, lo que pretende es anular el Supremo con el Tribunal Constitucional. Pero, claro, cuando el Tribunal Constitucional se mete a sabientas, se está haciendo actos a sabientas que, ¿sabes?, son ilegales, podríamos hablar directamente de prevaricación administrativa, ¿no? Sí, el problema es particularmente grave porque lo que ocurre es que la última instancia de tribunal que hay es justamente el Tribunal Constitucional. Es decir, que cuando no tienes ya a ningún otro sitio el que recurrir, sino que el último es el Tribunal Constitucional, que no debería ser así, porque el Tribunal Constitucional, como usted ha dicho, está simplemente para garantías con relación a la Constitución, pero no para dictar sentencias, que esto ya es el colmo. Vamos a una situación en la que se convierte en un Tribunal Supremo, en realidad porque está usurpando las funciones del Supremo y está dictando sentencias, que es algo que no había ocurrido. Está diciendo que las penas no pueden ser estas, sino estas otras. No había sucedido antes. Claro, cuando la última instancia es el Constitucional, pues hay poco que hacer, porque ¿qué instancias más quedan las europeas? Te queda el Tribunal de Estrasburgo en algunos casos, de derechos humanos, etc., pero no te queda nada más. Entonces estamos en una situación francamente complicada, sobre todo además porque, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Que claro, se ha hecho un Tribunal Constitucional por vez primera, por vez primera, a imagen y semejanza del Gobierno. En la medida en que se ha colocado un señor como Pumpido, que sabemos que es un señor que está en la militancia del Partido Socialista, a un señor como Juan Carlos Campo, que ha sido ministro y es miembro del Partido Socialista, y a una señora como la señora Sanz, que efectivamente también formaba parte del Partido Socialista, que estuvo trabajando para Bolaños. Son tres votos fundamentales que son los que permiten una mayoría que te van a llevar a tomar decisiones siempre a favor del Gobierno en cualquier cosa que se plantee. A eso algunos le están llamando, y con razón, mutación constitucional, porque en función de eso efectivamente se puede hacer cualquier cosa con la Constitución. Incluso, aunque la Constitución diga una cosa, si el Tribunal dice lo contrario, bueno, pues ya está, es la interpretación que ha hecho el Constitucional y nadie puede ir en contra. Es que cuando se pierde la ética y se pierden los valores, pues es muy difícil, aunque tengas unos cuerpos normativos correctos, que no se vulneren los criterios básicos de una democracia. ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez y el Partido Socialista con sus compañeros de batallas, que son los que están colonizando absolutamente todas las instituciones? Entonces ellos tenían claro cuáles eran los impedimentos que podían tener para llegar a tener sus fines. Entonces ellos lo que han ido es invadiendo cada una de esas instituciones. Se han dado cuenta que el escollo lo tienen con los tribunales y vamos a invadir los tribunales. ¿Cómo? Pues donde podían. Llegan a través del Tribunal Constitucional, donde de una forma, digamos, curiosa, resulta que sí que se pueden poner por parte del gobierno y los otros partidos, pues ciertos magistrados, que algunos de ellos no tienen ni por qué ser jueces y no son poder judicial. No tienen por qué. Porque el poder judicial acaba en el Tribunal Supremo. Pero para casos muy concretos, ¿qué hacen ellos? Pues se arrogan de unas competencias que no tienen para volver a corregir las sentencias que no les gustan. Que es realmente lo que están haciendo con la ley de amnistía. Tienen unas sentencias, porque se ha arrogan a unos señores... Habría que poner una querella, por ejemplo, que han puesto ustedes a la mesa del Congreso, han puesto una querella... Sí, nosotros hemos puesto una querella. ...por una evidente vulneración de la ley, del Código Penal. Supuestamente imagino que habrán ido por la prevaricación administrativa. Aquí habría que poner una querella también a estos señores, porque a sabiendas están legislando sobre temas que no tienen competencia y además a sabiendas de que no pueden hacerlo. ¿Habrá que poner algún límite que el Tribunal Constitucional se meta en competencias del Supremo? ¿O ahí no hay nadie que controle esa interacción? Por eso es tan importante la unidad que nosotros pedíamos con el Partido Popular. Si nosotros, Vox, ponemos una querella ahora contra los miembros del Tribunal Constitucional, ¿qué éxito puede tener si estamos solos? Pues yo creo que muy limitado. Es que el problema, cuando ves que se está incumpliendo de manera, vamos, palmaria el cumplimiento de la ley y que es evidente, que tampoco hay que ser un jurista para entender ciertas cosas. Pero si tienen ustedes razón no hace falta el Partido Popular. Sí, pero tenemos que ver el entorno que tenemos. Es mi opinión personal. Nosotros donde llegamos y creemos que podemos poner una querella, la ponemos y nos arriesgamos. Y sabemos perfectamente que el Tribunal Constitucional, todo lo que venga de Vox, ahora mismo es imposible que lo ganemos. Y lo sabemos. Una cosa es un recurso constitucional y otra cosa es ponerle una querella a los miembros del Tribunal Constitucional que están actuando de forma fraudulenta. Vuelvo a decir lo mismo. No solamente es cuestión de qué se puede hacer y qué legalmente se podría hacer, sino también saber en qué mundo te estás moviendo. Entonces la unidad de acción que tendríamos que tener con el Partido Popular no se tiene. Es que tenemos a un Partido Popular que está jijijaja con el Partido Socialista y que en muchos casos parece que va acompañando y le da una situación de normalidad a algo que no lo es. ¿Con esto quiere decir que mi partido se plantea presentar una querella contra el Constitucional? Pues yo no llevo esos temas, la verdad es que no lo sé. Yo soy concejal del Ayuntamiento de Madrid y tampoco tengo formación jurídica, yo soy economista. Pero la realidad es que también hay que ver en qué entorno nos movemos y hasta qué punto las cosas se pueden demostrar, no se pueden demostrar. Yo creo que estamos en un momento tan trágico en cuestiones políticas y judiciales que todo lo que esté en nuestra mano se tendría que hacer, pero no siento ese acompañamiento que tendríamos que tener nosotros con el Partido Popular, que era el que debería tener además con sus votantes, porque les dice a los votantes que están en contra de la ley de amnistía, por ejemplo, y luego no está en contra de estas cosas, o dice que sí, luego que no, luego vota la modificación del artículo 49. Entonces yo creo que el momento es tan serio que se tendrían que hacer las cosas, por lo menos desde el punto de vista político, con esa unidad política que no tenemos. Sí, pero bueno, yo en este caso estoy con lo que planteaba don Jesús en el sentido de que entonces no sería nada. Si el Partido Popular se opone a una serie de cosas, pues entonces no sería nada. Yo creo que cuando los militantes o los dirigentes de Vox tengan la convicción de que deben hacer algo, lo tienen que hacer al margen. Si tienen esa convicción, si no la tienen, no. Pero sobre este me parece que es interesante lo que plantea, porque esto sería para un debate jurídico, ¿no? Habría que ver si efectivamente se puede interponer una demanda, tiene que estar lógicamente bien basada, porque se haya visto que se ha usurpado alguna competencia que no es propia y si eso efectivamente sería un hecho delictivo o no. Y luego, ¿ante qué instancia se interpone? Y cuidado, porque en última instancia, luego recurrirían los afectados y irían al Tribunal Constitucional. En ese caso, me imagino que lo que no se podrían pronunciar serían justamente los que han decidido sacar por mayoría estas sentencias que corrijan a otras sentencias del Supremo. Es lo que diría Mariano Rajoy, es un auténtico lío. Sí, pero que estoy de acuerdo que eso lo tendrán que estudiar los jurídicos. Yo no tengo esa formación y desde luego que mi partido, de lo que sí que puede estar orgulloso, es de que está haciendo todo aquello que cree que se puede hacer. En fin, que yo supongo que estas cosas las estudiarán. Pero bueno, yo creo que tampoco se puede utilizar todo lo que se nos ocurra y que serán los especialistas los que tendrían que decir si esto se puede hacer o no. Yo no tengo esa formación.